...de el Consejo del Seguro del Estado, en adelante CFC. Hola, hoy es 27 de junio, son las 4 y 51 de la tarde. Estamos reunidos para celebrar una reunión ordinaria de la Junta del Gobierno del Fondo, de la cooperación del Fondo. Esta reunión, como siempre, fue notificada al público a través del portal de Internet con por lo menos 48 horas de anticipación, según se ha creído por la Ley 159 del 2013. Así que, pues, previo a comenzar los trabajos, es necesario, señor secretario, contratar el poro requerido. Así que, si por favor puede proceder a contratar el poro, lo agradezco. Buenas tardes a todos. Se dirige a ustedes el licenciado Carlos J. Saavedra Gutiérrez, en mi capacidad de secretario de la Junta del Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hago constar que todos los miembros de esta Junta del Gobierno fueron debidamente citados a comparecer a esta reunión. Están presentes el señor Javier Rivera Ríos, presidenta de la Junta y comisionado de seguros, el doctor Giovanni Nieves Rivera, subsecretario de la Junta y miembro médico, la licenciada Noema Girald Armada, miembro en representación de los empleados públicos, y este servidor, en capacidad de secretario del Trabajo y secretario de la Junta. El doctor Rafael Rodríguez Mercado, vicepresidente de la Junta y secretario del Departamento de Salud, y la licenciada Marta Ramos, Santiago, miembro abogado, se excusaron previamente de la reunión. Se hace constar además que contamos con la presencia del administrador de la Corporación, el señor Jesús Rodríguez Rosa, y de la señora Enid Ortiz, subadministradora de la Corporación. Señor presidente, estando presentes una mayoría de los miembros de la Junta, como secretario de esta Junta de Gobierno, certifico que se puede dar inicio a los trabajos del día. Gracias, secretario. Señor presidente, voy a proceder a leer en su total la agenda de los asuntos que vamos a discutir en esta reunión. También tenemos la lectura y aprobación de la agenda, la aprobación de la minuta anterior, del 24 de mayo, la reunión ordinaria. Tenemos varios asuntos del administrador. El número uno es la aprobación para el contrato de instalación aire acondicionado en la oficina central. Autorización para la firma de contratos al subadministrador. Autorización para firma de acuerdos de pago para servicios médicos. Aprobación para la contratación de servicios médicos ilegales. Autorización para la firma de acuerdos con MCS. Derovación y enmienda a varias normas y procedimientos. Son varios que van desde la A a la M. Tenemos un asunto del presidente, la presentación de los consultores de inversión de avión LLC. Y varios asuntos que son por ley exceptuados de transmisión. Esa es la agenda, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, ya voy a constar que esta agenda se circuló previamente a todos los miembros para su revisión. Presento una moción para que se apruebe la agenda. Se secunda. Gracias, licenciada. La licenciada Grau ha secundado la moción por la cual se lleva la aprobación a votación. ¿Alguien se opone? ¿A la agenda de la señora? No habiendo... Señor presidente, para el récord, como yo no estuve presente en esta reunión, pues que el récord se preve que quema así de la votación de esa pregunta. Entendido el pedido del secretario y no existiendo oposición a la aprobación de la agenda, alguna otra oposición, pues se aprueba con unanimidad la minuta y la agenda de la reunión. Bueno, el primer punto de la agenda, señor presidente, pasamos ahora, exacto, a la confirmación de la minuta del 24 de mayo. Y hago constar que esa minuta se circuló previamente a todos los miembros para su revisión. Entonces, se presentaría una moción para que se apruebe la minuta según se redactaba. ¿Alguien la secunda? Se secunda. La licenciada Giralt ha secundado la moción por la cual se lleva la aprobación. ¿Alguien se opone? Nadie se opone. Y aquí, señor presidente, para el récord, esta es la que aparezco yo abstenido, que es la minuta anterior, no existiendo oposición, la misma se aprueba. Señor presidente. Gracias, señor secretario. Gracias a los compañeros. Pues comenzamos la discusión de los temas ordinarios. Ahora pasamos por los temas que nuestro administrador, Jesús Rodríguez, va a discutir en el río. Adelante. Sí, señor presidente, gracias. Para pasarle primero a un asunto de la agenda, por un asunto del administrador, tenemos la aprobación de un contato de instalación de aire acondicionado financiera central, a quien nos va a pedir al señor Ezequiel, que es el director del área de administración, que pase para aquí. Gracias. 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 Y es que nada, para efectos de récord, también se cuenta con nosotros el licenciado José Tulla, que está presente en la unión y la unión. Me encanta, es un placer. Sí. Y el señor Ezequiel Pérez, que es el director de la oficina del área de administración, para que explique y dé información relacionada al contato de aire acondicionado. Muy buenas tardes a todos. Como dijo el señor administrador, mi nombre es Luis Ezequiel Pérez, director de la administración. Estamos justificando la compra de un chile nuevo, que fue un chile. El chile es la unidad de aire, tenemos dos actualmente, uno está fuera de servicio, que fue comprado en el año 2004. Ambos chiles se compraron en el 2004 y fue una inversión aproximadamente de 800.500 dólares. Las dos. Las dos. En este caso, se hizo una evaluación con el ingeniero Bruno, de la corporación, y la compañía UPM, que actualmente está bajo contrato con nosotros, que son los que le dan el mantenimiento a los aire acondicionado. Y el costo de arreglar la unidad sale en 98.500 dólares. Aquí está toda la cotización. El costo de un nuevo chile es de 112 y con la instalación, garantía extendida por 10 años, y la misma marca del chile actual, que es marca York, se escogió esa debido a que las piezas que se comprarán nuevas, se pueden utilizar y serían reemplazables durante los nueve años con el chile existente. No sé si me expliqué correctamente. Hay un ahorro sustancial porque si yo lo hago con otro chile de otra marca, las piezas no son compatibles. Obviamente, aparte de eso, hay un bypass que se le va a añadir adicional para que entonces la carga de los chile se balance. ¿Y el modelo es el mismo? Es el mismo. ¿Después de 15 años? Lo que sucede es que en el 2014 se compró un chile adicional porque el primero que se había comprado en el 2004, uno con quien ni se llevó a su vida útil y no funcionó más, se compró uno en el 2014 y el que quedaba tumba entonces. O sea que ya hubo uno que se dio un resplazo. Exacto. Entonces, lo que se hace es que se compra una pieza que crea un bypass y entonces la carga se divide y se distribuye. Obviamente, esto redundaría en costos de energía, en costos de reparación. Sería para la corporación, costo efectivo, pues la sencilla razón de que no tengo que comprar piezas adicionales porque en el contrato que se va a establecer se va a estipular que las piezas, eso fue una oferta que nos hizo la compañía, que las piezas que yo tenga que poner en el chile del viejo, que es el que está actualmente utilizando, yo las puedo reemplazar y me las pasan como garantía y son compatibles en ambos. Obviamente, aparte de eso, pues al no tener un chile, en estos momentos hemos tenido varios eventos aproximadamente hace tres semanas, un mes, hubo varios días que se nos fue la luz, obviamente, pero primero tumbó el aire y fueron dos sensores, una semana uno, la próxima semana otro sensor y tuvimos que despachar al personal, ya que aquí pues la ventilación no es muy buena. Después del mediodía, según el convenio colectivo, se estipula que regresan a la una y luego esperan hasta la dos y entonces se despachan. Y entre esos dos días, aproximadamente fueron 110 mil dólares que se tuvo que pagar el nómina porque es justificado. Entonces, aunque si en estos momentos el chile falla por una compra de subasta que se tardaría 90 días, nosotros tendríamos que despachar todos los días, al mediodía, a los empleados. Sería una pérdida millonaria para la corporación. Por eso es que se hace a través de emergencia, se justifica por nuestro manual de compra y entonces ahí es que se hace de esta manera. Estos chiles no son alta eficiencia. Exacto, es ahí es el filio, sí. Y obviamente lo que hace que sea alta eficiencia es que balancea la carga conteniendo los dos chiles. ¿Por qué? Se puede establecer que se prenda este esta semana o prenda este estos días y así la carga y la durabilidad del sistema pues lo podemos alargar. Una pregunta, o sea, de dos chiles están funcionando uno solo. Actualmente está funcionando uno solo. Si se va a ese chile, no tenemos opciones. Y es el que se compró en el 2014 porque falleció, es el que tiene más de 10 años de existencia. Correcto, que pasó de su vida útil, literal, porque más o menos son 10 años o que obviamente la compañía que tenemos que es UPM pues se le da mantenimiento. El ingeniero que tenemos en la corporación siempre está al pendiente de lo que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades. Y gracias a Dios pues dio buen servicio. En estos días pues está un poquito así de, la temperatura no está tan caliente pero ya empezamos en julio, agosto que es el mes más fuerte de verano. Y si se nos va, estaríamos hablando que estaríamos juntando septiembre y quizás octubre. Moción para la aprobación del contrato, para la aprobación de instalación. Yo tengo una pregunta. Diga usted. En la garantía esa que usted dice de piezas en garantía. ¿Eso está por escrito o está por escrito? Correcto, está por escrito, está desglosado en el expediente que se hace en compra y como tal en el contrato se está desglosado. ¿Y las unidades son George todas? Las dos unidades, actualmente tenemos una que es la que está funcionando que es George y la próxima sería George, el mismo modelo. ¿Quién es la opción para que se apruebe el contrato? ¿Pero se me da? A favor. A favor. Esa unidad da servicio a la área médica también, ¿verdad? Esa unidad, aquí en la corporación pues tenemos la área médica administrativamente en ejército del servicio. Pero obviamente le da a todo el edificio. Actualmente estamos confrontando problemas que en unas áreas tenemos aire acondicionado, pero en otras no llega. Básicamente en el cuarto, quinto piso, hacia abajo, en el lado derecho del edificio, si miramos hacia allá, no llega el aire. Llega el tiro, pero no llega aire frío. Porque obviamente está haciendo fuerza, está trabajando un 85, 95 a veces que puede en cualquier momento colapsar. El asunto número 2 de la agenda del administrador, la autorización para firmar sus contratos de dejar a sus administrados. Lo que estamos pidiéndole a la Junta y solicitándole es que se use una resolución para que en el caso que el administrador no esté en la corporación o estando en la corporación también pueda delegar la firma de los contratos a la subadministradora. Esto actualmente se hace mediante, es decir, haciendo una carta cada vez que yo estoy fuera. Estamos pidiendo que como se ha dicho en otras ocasiones, hay resoluciones parecidas, alguna resolución y que no tenga que emitirse esa carta constantemente. ¿Pución para que se apruebe la firma de la subadministradora? ¿Sea segunda? ¿Sea segunda? Entonces, el tercer asunto del administrador es la autorización para la firma de acuerdos de pagos para servicios médicos. Y aquí le vamos a pedir a la licenciada Machado y también está la licenciada Domenech. Así que, ambas fases. Gracias. 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 Licenciada Machado, legislado Menech, directora de contratación y asesora legal de la corporación respectivamente, para que licenciada pueda hablar del asunto 3, los acuerdos de pago, por el servicio médico. Sí, buenas tardes. Según la ley 98 del 2009, los servicios médicos que se prestan en el fondo que están fuera de contrato se pueden pagar por acuerdo de pago. Esto obviamente para que el servicio no se interrumpa y los proveedores no dejen de cobrar por los servicios ya prestados. Así que le estamos proveyendo la tabla de los servicios que son sobre 100 mil dólares. Está FH de Puerto Rico, que es First Health Care. Estos son servicios psiquiátricos que se prestaron del 1 de julio al 21 de agosto del 2016, mientras no hubo un contrato vigente. Pero se ofrecieron los servicios y las facturas están certificadas por el área médica y por el área de finanzas. Y asimismo, con implantes y sistemas médicos, el recinto de ciencias médicas, Inquest Radiology y Tech Medical Group. Tech Medical Group, como ustedes pueden ver, es un acuerdo de pago de 1 millón 321 mil, que de la manera en que se va a pagar va a ser a 12 meses a razón de 111 mil por mes. Y se va a ir pagando desde el primer pago, cuando se apruebe y se firme, por 12 meses hasta que se salde. Por lo cuantioso que es, porque es 1 millón 330 mil. ¿Alguna duda? Esa partida en particular de 1 millón, que es un servicio desde el 2010, 2013. Había, o sea, hace cuatro años, fue la última. ¿Hubo algún tipo de migración por parte de ellos en esos años pidiendo el pago? Sí, 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 siempre hay. Siempre ellos están pendientes y siempre están llamando. Honestamente, como para ese tiempo yo no dirigía a contratación, pues no tengo la información por la cual no se le pagó. Pero pues ahora mismo tenemos las facturas certificadas, certificadas por finanzas y por el área médica, de que los servicios fueron rendidos. Tec Medical Group también son implantes, o sea, son bandejas de cirugía. Estamos hablando de, por eso es que son cosas tan cuantiosas. Estamos hablando de muchas bandejas, materiales para salas de operaciones, todo este tipo de... Mencionó una legislación al principio, pero la que autorizaba... Sí, la ley 98 fue circulada, entiendo que se la pasé a María y se circuló. La ley 98 del año 2009. ¿Y eso qué autoriza? Eso autoriza a que el Fondo del Seguro del Estado pueda pagar los servicios de salud sin contrato, rendidos sin contrato. ¿Y es específicamente para el fondo? Es específicamente para el fondo. Es una enmienda a la ley nuestra. Esto es lo que en otras agencias le llaman... Reconocimiento de deudas, exactamente. Pero aquí más cuando debemos tu contrato, por ejemplo, es la ley. Tenemos un reglamento que regula esto y todo. O sea, esto es un procedimiento que se lleva haciendo desde el 2009, la pasada administración lo hizo. O sea, estamos hablando de algo rutinario, tratamos de evitarlo. Siempre tratamos de detener los servicios dentro de contrato. Claro, sí, siempre ocurre. Pero pues siempre por alguna razón, de los documentos o por algún tipo de razón, pues hay un periodo que hay fuera de contrato, pues son servicios esenciales y para no paralizar nuestra operación, pues se continúa. Por eso, como ven, hay algunos que son periodos pequeños. Que sepa, queda alguno... Sí, queda. Quedan, sí. Le damos varias cajas de cajas suspendidas, varias cajas. Sí. Pero ya le dicen que está alimentariando. Y la oficina de auditoría, no sé si la oficina de auditoría entra en esto, porque, y principalmente lo estoy diciendo también como yo, fui parte de la pasada junta y esto de verdad no debería estar pasando. Y si se identificó de parte de ustedes, ¿cómo podemos mejorar el proceso para que no pase en una próxima ocasión? O si no sé, si la oficina de auditoría entró y ya hizo un informe de... No. Porque ahora mismo aquí tienes uno de 2010, hasta el 2013, tres años fuera de contrato. Todavía no quedan más, ¿no? O tienen que estar inventariando. Por eso, pero a lo que nos compete que son estos, si se identificó por qué, ahora mismo, por lo menos ese de tres años, ¿por qué estuvo fuera de contrato tanto tiempo? ¿Y por qué no lo trabajaron? Y por qué, por eso. Pero yo entiendo que la oficina de auditoría interna debió haberle presentado y no, por lo menos que yo recuerde, yo estaba en el comité de auditoría y nunca nos presentaron esa situación. Parte de lo que a veces ocurre es que el proceso de contratación con el fondo y con el gobierno es un proceso complejo. Tú no le puedes deber, cuando digo tú como proveedor, no le puedes deber nada a Hacienda, al CRIM, al Departamento del Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que estas compañías están en alguna disputa legal o en alguna, no necesariamente que le deben, simplemente que le están facturando algo que ellos entienden que no deben y están en una conciliación con una agencia y no me pueden traer el documento para contratación. Pero, sin embargo, son, muchos de ellos son únicos proveedores y el fondo tiene que utilizar su servicio, ¿me entiendes? Para nosotros poder funcionar. Así que, no estoy diciendo que este es el caso, pero esas cosas pasan mucho en el proceso de contratación. Bueno, una pregunta, licenciada. Es en particular que está hablando el doctor. Todavía está contratado en el fondo. ¿De cuál estamos hablando? Tech Medical Group. Tengo que verificar. Tengo que verificar. En el 2000 y el 2013 y el 2014 también, casi completo. Tengo que verificar. Una de 1.337.000. Y 321.000 abajo. Eso lo tengo que verificar. 1.337.705. Es el 60%. Ya eso es, no sé. Y la razón por la cuenta en el fondo. No se lo han pagado. No, no, claro, claro. Pero, pero, me menciona que hay cajas. En particular, ¿por qué traen ante la consideración esto? Bueno, amenaza de demanda. No. O sea, ¿por qué? Porque le estamos trayendo los que son sobre 100.000. Ok, pero las otras son más. Los otros son 20.000, a veces 10.000, 8.000, 9.000. Pero, como les indicamos, nosotros identificamos, tenemos varias cajas que todavía estamos trabajando y auditando. Y entonces, verificando las resoluciones, nos dimos cuenta que ciertamente, pues, en los pasados cuatro años se trajeron, se trajo a la atención de la Junta los contratos que se dían de esta cantidad. Pero los abuelos de pago no se trajeron. Y, pues, obviamente, dentro de los que se están tabulando, se identificaron esto, que se den de 100.000 dólares y, pues, responsablemente, los estamos trayendo y los estamos poniendo ante consideración de ustedes. Porque ciertamente estas personas... ¿Y esto se auditó? ¿Y esto se auditó? ¿Sí? ¿Todos se auditaron? Estas cuantidades están, las trabajas de contrataciones, por eso es que me refiero a las cajas que están pendientes en el área de contrataciones, el área de finanzas, les envía yo todas las facturas y demás para que se hagan, debidamente ya intervenidas las facturas y se las envían cuando las identifican que están fuera de contrato, para que se les solicite toda la documentación lateral por la reglamentación interna, que se les pide la documentación bastante parecida a cuando se hace un contrato. Y la realidad es que en el día a día todas estas personas que se les den facturas llaman, o sea, están constantemente llamando, preguntando por el estatus de pago de esas facturas. ¿Cuándo eso llega a mi oficina? Ya el área de finanzas auditó esas facturas y Área Médica certificó que esos servicios fueron prestados. Y aparecen en los libros. Y aparecen en los libros y yo tengo toda la documentación. ¿Son servicios dentro del contrato pactado? ¿Está auditado? ¿Está auditado? ¿Son servicios adicionales al contrato? ¿Cómo es? ¿Son servicios dentro del contrato existente con estas empresas o son adicionales al contrato? No, usualmente son los mismos servicios, lo que pasa es que el contrato está vencido. O sea, no sepa por encima el tope de que no hay el contrato. No, es que entiendo que es que no tienen contrato. Sí, no tienen contrato. Es que el contrato no está viviente, porque si no hay, si hay contrato, se enmienda. Lo que pasa es que no hay contrato viviente. ¿Se puede ver que no hay el contrato? ¿Se puede ver que no hay el contrato? Sí. Sí. Menciono usualmente, no sé, y no sé si tienen esa información ahora, pero... ¿Sabemos si no se fueron por encima el tope de esos contratos? Esa información se la tendría que pedir a Finanza, porque Finanza lo que me certifica es que no hay un contrato vigente, y al no tener contrato vigente, pues no tenemos contra qué pagar esos servicios. Una partida, pero es una partida contra la cualquiera. Por eso, pero se le tiene que haber ofrecido un contrato a esa compañía, que quizás por la documentación, por aquí, oye, nunca se llegó, y esa cuantía tiene que estar en ese contrato. O sea que no se hizo, no se firmó. ¿Cuál de estos es proveedor único? Eh... No, ninguno. Ninguno. Porque servicios psiquiátricos tenemos otro, equipo médico duradero ya el 22, anestesia, eso es el recinto de ciencias médicas, pero tenemos otros centros de anestesiología, y radiología tenemos otros centros. Y no habiendo contratos, siguieron prestando los servicios. Nadie lo llamó y le dijo, hasta aquí te trajo el bote. ¿Por qué? Precisamente por eso es que es la ley 98, porque esto nos estaba pasando muchísimo, y entonces no podemos paralizar nuestra operación, somos servicios de salud, y esta enmienda es precisamente para eso, para que el fondo pueda pagar por servicios rendidos y certificados para que no se interrumpan. Es por ley, estamos legalmente, es aceptable pagar por estos servicios, por eso empecé indicándoles que es la ley 98 del 2009. Y asumo que esto es lo mejor con los auditorios de lo que tú mencionas, Javier, que tengo que haber visto, porque esa parte entiendo que es diferente a lo que es una agencia, lo que estamos pagando por algo que estuvo fuera de contrato, y digo sin decir que alguna de estas compañías haya pasado en eso, pero lo que me preocupa es que sea que el contrato era por un millón de dólares, y el periodo que estuvo fuera, que tenía que seguir dando los servicios y por ley se le puede pagar, entonces facturaron por encima lo que era el tope, y acaban cobrando 1.3 millones por un contrato que era de un millón. ¿Qué es? Sí que no va a haber un esfuerzo tampoco de ellos de querer contratarlos, si le están dando un... Sí, porque ellos siguen dando servicios, porque hay uno ahí que lleva cuatro años sin contratar. Sí, no, pero, créanme, que llaman semanalmente, nadie quiere brindar un servicio y esperar meses y meses y meses para cobrar. O sea, y llevan años sin cobrar. Y llevan años sin cobrar. Créanme que Tech Medical a nosotros nos llaman semanalmente. Ellos tienen en la calle un millón de dólares. Pero no han hecho el esfuerzo ellos mismos de terminar la contratación, de hacer la contratación. Sí, 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 claro que sí. ¿Ellos están más contratadas? Ahora mismo, entiendo que no, pero estamos formalizando el contrato. Entiendo que no, la verdad es que ahora mismo yo tengo 199 contratos que se me están venciendo nada más que de área médica. Si les digo que están contratándose, pues les mentiría, no les puedo decir con certeza, pero entiendo que son uno de los recomendados para contratar ahora mismo. Sí, porque si no, seguiremos la misma práctica. Sí, 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 definitivamente. Entiendo que es lo que está pasando. ¿Cómo ellos pueden dar los servicios por la ley? Claro, lo que señaló a Buenos Aires es si están dando los servicios, porque Chile va a entrar y no lo he intentado. No, no, entiendo que no. Por eso, porque nosotros vamos a seguir pagando. Como la ley de contratarnos. Pero eso, eso, digo, no sé. ¿Se debería hacer el contrato de estar dando servicio interno, que es de la bonita? ¿Hago un informe de qué está pasando con esa contratación? Si no es proveedor único, y había otro proveedor, ¿por qué no suspender, dar por terminado ese contrato y contratar al otro y no tener que pagar esto? Lo que pasa es que yo entiendo que es proveedor público, ella me está mencionando contratos de anestesia adicionales, pero esto es anestesia en Centro Médico, entonces tenemos más anestesia por en otro lado, así que es el único que te va a mover al centro médico, pues ese es el único que te va a hacer, entonces si ya es el único, usted debería haber ya identificado la manera de agilizar esos contratos, de que ese contrato esa gente, mira, esto para ustedes es algo nuevo, pero en realidad esto se viene haciendo desde el 2009, yo tengo las cajas, yo tengo las tablas, yo tengo, y esto está certificado y esto está en los estados financieros y esto finanza, tiene toda la certificación de lo que se ha pagado y no, lo que pasa es que nosotros pues responsablemente, desde que el señor administrador es administrador del fondo, pues no hemos hecho ninguno y ninguno de 100.000 sin que ustedes tengan conocimiento. Sí, eso no se quiso pagar, o sea, hacerle uso y costumbre pagarlo, inclusive sin que viniera a la Junta. Exacto. Sí, pero es que no se pagaban porque están ahí. No, 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 doctor, es que decidimos traerlo a la Junta, no se traían a la Junta. No se traían. No, pero es que yo creo que ni se traían ni se pagaban, porque aquí de años atrás. No, no, se pagaban. Se pagaban, yo tengo voto a un lado y se pagaban, muchos se pagaban y muchos sobre 100.000 se pagaban. O sea, doctor, el que decidió traer esto a la Junta fui yo, sobre eso se traía a la Junta y lo pagaban en la pasada administración, o sea, eso era un uso y costumbre, yo dije que yo no iba a pagar eso si no se traía, y se daba conocimiento. Esa es la razón por la que está aquí, el uso y costumbre era que se pagaba sin traerlo. Independientemente de la cuantía. Exacto. Independientemente de la cuantía. Porque aquí ahora mismo yo... Porque la ley proveía para pagarlo. Sí, pero no se trajeron a la Junta, no se traía. O sea, la ley le proveía, doctor, para que lo pagaran sin traerlo, pero yo decidí que esa cantidad debería traerla. Y en mis tablas yo tengo casos de sobre 100.000 dólares pagados que no se trajeron a la Junta y también casos de 5 y 10.000, casos de toda cuantía. Pero como es un servicio ya prestado y rendido, y tenemos la ley 98 que permite que los servicios de salud se puedan pagar fuera de contrato, pues se hacían. Sí, sí, digo, por lo menos mi inquietud en esa parte, yo estoy claro en lo que tú nos estás trayendo y entiendo que esto está totalmente auditado y es lo que hay que pagarlo. Porque se dieron y ya la ley a médica lo que yo estoy... Mi inquietud por lo menos es que para que esto no siga sucediendo, ver de qué manera podemos corregir estas situaciones. No sé si el auditor interno puede intervenir, hacer un auditorio y ir junto con ustedes, nos presenten un plan de trabajo para que esto, si sucede, era porque se tardó en los documentos, pero no en una tardanza de tres años. Digo, no sé si me entienden lo que es. Es una recomendación, sí. Y el reglamento que establece por la legislación, y obviamente no hay que hacer un resumen aquí, pero... El reglamento lo que establece es que el proveedor nos tiene que traer que no tiene deuda con ninguna de estas agencias, porque si tiene deuda, nosotros le quitamos la deuda y se lo pagamos. Si es con Hacienda, lo enviamos primero a Hacienda. Si es con nosotros mismos, nosotros lo cobramos. Si es con el crimen, con el crimen, y luego hay gente que no le sobra nada, y nosotros pues responsablemente le pagamos y enviamos ese dinero a las agencias que le deben, y eso es parte del reglamento. Y eso también te doy la. Y eso sí. Yo tengo preguntas. Pero para que queden en récord, doctor, o sea, esto se pagaba sin traerlo a la mente. Sí, por eso... Te pone que John no está traiendo. Eso fue lo que por eso lo dije en el momento, hace rato, que yo vengo de la Junta anterior y de verdad nunca había visto, porque si no, si no, también hubiéramos tenido la inquietud de... porque de verdad... ¿Esta gente tuvo contrato? Sí, en algún momento dado, todos han tenido contrato. El recinto de ciencias médicas yo creo que lleva mucho tiempo sin contrato. Sí. Que para asegurar la continuidad y efectiva administración de estos servicios, dice la ley. Sí, sí, que tenemos acuerdos. En los casos en que fuera impracticable otorgar un contrato previo a la prestación de las mismas, el administrador puede autorizar la emisión de pagos por concepto de servicios profesionales médicos hospitalarios. Impracticable otorgar un contrato previo. Eso es lo que aplica aquí. No se pudo otorgar un contrato previo. Siempre hay recomendaciones y hay veces que dejan de traer los documentos, hay veces que el mismo proveedor no está de acuerdo con las tarifas, pero sin embargo siguen rindiendo los servicios porque los lesionados se siguen reportando, van a su centro y ellos siguen recibiendo el servicio. Pero sí. Sí, la cuestión del impracticable, de que un contrato se... Si él no me cumple con el proceso de contratar, no es impracticable, él incumplió y no puede seguir prestando los servicios. Lo que... Es muy cómodo seguir facturando, no cumplo con mi obligación de rendir los documentos para contratar válidamente y quiero que me reconozcan la deuda ahora. Lo que pasa, licenciada, es que estos son algunos servicios que no es como que hay 200 en Puerto Rico. O sea, esto es como que saben que son dos o tres los que venden bandejas médicas, saben que son dos o tres los de... o sea, el recinto de ciencias médicas están en el mismo centro médico. O sea, se nos hace difícil. Yo entiendo su punto y quizás sería mucho mejor que el área médica y algún doctor le pueda explicar cómo es la dinámica, porque yo soy contratación y honestamente yo no sé cómo es la dinámica. Pero sí le puedo decir que es muy probable que se le hace difícil, porque ahora mismo yo estoy renovando 200 contratos y los estoy renovando y los proveedores me están trayendo la documentación y lo estoy haciendo. Y le estoy solicitando la solicitud a UGP y estoy haciendo toda la reglamentación y lo que me exige la ley. Me encanta el final de la ley. Tú tienes aquí transacciones de 35 años, dice la ley, deudas teniendo y disponiéndose a los demás, que tanto los libramientos como los cheques expedidos en pago de las obligaciones contraídas expresarán en su faz el término tal cual serán cobrables. El término no podrá ser menor de seis meses ni mayor de dos años. Yo no le voy a pagar el de cinco y el de tres, ya va a ser tarde. Compañero. ¿Cómo se puede evitar? Esto es un caso idóneo para auditoría internacional, honestamente. No, yo iba a sugerir que se sometan entonces al comité de auditoría, que hagan una reunión con el comité de auditoría. Por supuesto que se lo paso al compañero. ¿Por qué fue? Sorry, compañera. No, no, no. Yo sé que eres algo personal. Digo, y esto... No, yo quiero que sean prísticos. Y esto ha sido gracias también a la gestión del administrador y que traen esta situación porque, como le digo, por lo menos que a mi mejor recuerdo... A mí nunca me presentaron a mí, que si no hubiera sabido, nunca lo hubiera probado. Y tampoco en la oficina de auditoría interna nunca nos trajo en el comité de auditoría esta situación, que ellos están supuestos a darse cuenta de la situación o la oficina legal o la de contrataciones. Esto es algo prácticamente por lo menos para mí. Y eso que no contraten porque no tienen los papeles, no quieren cumplir contigo, no no sé qué pararlo. Es un privilegio contratar con el fondo. Se presta a eso mismo, pasarse del tope que uno tiene el tope. Exacto, pasarse del tope. Si como quieras lo vas a pagar, me tardo. ¿Y eso viene por subasta, por sus contratos? No, el servicio de salud. El servicio de salud. Digo, tiene unos aquí equipos médicos duraderos, que yo entiendo que puede ir hasta subasta porque el equipo médico debe haber bastante compañía. Porque es una forma de obviación. ¿Y es un cuadrato de cinco años? ¿Cinco años? Yo creo que a mínimo... Digo, yo lo veo a la Junta que discuta, si lo quieren a un comité de auditoría, pero a mínimo yo creo que el licenciado... Es que es una cantidad de sustancias, son 2.2 millones. Y es la primera vez que llegan de la Junta, por lo menos desde 2013. Muchos años, muchos años. Si yo me voy por la ley que la compañera dice, no más de dos años. Sí, sí, sí. No, no, y es que la primera vez que se trata la Junta, así que... Y por eso lo quisimos traer. No, no, hay alguna amenaza de... Digo, no sé, aunque haya amenaza de demandas como sea, pero... Si hay alguna premura, que no sepamos por los cuales hay que... No hay nadie que te esté amenazando con demandarte el cobre de dinero y bobadas de sangre. Bueno... Me imagino que... Hay muchas llamadas telefónicas, pero... Pero ya llevan años con las llamaditas, pero no hay un poquito más. Exacto. Y están prestando servicio, entiendo yo, ¿siguen prestando servicio? Sí, por otro... Yo creo que es una forma de incentivarlos. El mensaje debe ser, ¿tú quieres evitar este problema? Cumple con mis normas contractuales. Forme imposición de preparar un contrato para tranquilidad de la corporación y cumplir con todas las leyes contractuales gubernamentales. Y ya se termina el problema. Sí, que esto es una excepción. Exacto. Que esta ley se da por una excepción. Y los reconocimientos de deuda son vistos con mucha reserva. De hecho, ya no. En la agencia no se hace. No se hace. No se hace. No se hace el reconocimiento de deuda. Eso a mí me estuvo extraño cuando lo vi. Cuando me contaron esto y dije, esto es un reconocimiento de deuda. Y ya como estará la directora del área de contrataciones de una vez, para que te lleves esa asignación, esto es que tienes aquí, verificar si estás teniendo algún problema ahora mismo para las contrataciones, para saber entonces, ya tenemos un LAN por donde se puede ir partiendo, que si no te entrega un documento, que si no te contesta, que sí. Porque ya estamos en el tiempo de renovación de contratos. No, no sé la corporación, pero el 30 de junio vencen todos y... Los primeros cuatro caen dentro de los últimos dos años. Es simplemente Tech Medical el último el que no cae en ese periódico. Pero 31 de octubre del 2011 al 8 de julio del 2016. Implantes y sistemas médicos y... Son casi cinco años. Cuatro años, son donde meses. ¿El del 2011 sí? ¿El implante tiene que haber? Cuatro años y once meses. Yo creo que es muy bien que el administrador no haya traído la junta. Y antes, es la primera vez que se trae esto la junta. Me he cobrido los compañeros que estaban antes. Yo creo que si no hay una premura, tanto el Comité de Vitoría o que el licenciado también pueda ver esto con calma, antes de que la junta tome una decisión y en una cantidad sustancial de dinero y en dos años atrás. Ya está certificada, por lo menos no estamos claros en que está certificada, que la deuda se tiene y se prestaron los servicios. Lo que quiero saber es la situación de la contratación. Y tan pronto tengamos el informe, se revise en el Comité de Auditoría, tengamos la opinión legal, pues pasamos nuevamente y quizás tú traigas otros contratos que encuentres en las casas que tienes allá guardados, pues los podemos añadir. No hay muchísimos que pasen sobre 100.000. Sí, pero también sería bueno, no importa, no están trayendo los de sobre 100.000, por esa práctica no debe ser ni más de 100 ni menos de 100.000. No debe ser. No debe haber. Eso es correcto. Y entonces, pues hay que presentar una moción. Hay que presentar moción, me parece a mí que también hay que presentar una moción para algún término de tiempo razonable que éste se puede ver. Son claros. Bueno, ahí el licenciado puede... Noción para que se postergue la decisión sobre los acuerdos de pago por servicios médicos a los fines de que sea referido al Comité de Auditoría. Al auditorio legal. Ilegal. Y al asesor legal de la Junta de Gobierno y se verifiquen los mismos en relación con las normas de la Ley 98 del 2009 y se provee a la Junta mayor información. ¿Es un término de, qué sé yo, 30 días, compañero, es razonable? Lo que pasa es que el auditor interno tiene que tomar conocimiento y hacer la auditoría para presentarla al Comité de Auditoría. Es que hay que convocar una reunión con el auditor interno. Por eso hay que llevarle el caso, que eso el administrador le lleva el caso, él hace la auditoría y nos la presenta al Comité de Auditoría Interna. Entonces ahí lo traemos, que eso está haciendo menos de 60 días. Yo creo que sería factible que se evalúe por parte de los auditores internos la práctica. Pero estos contratos en particular, someterlos a una auditoría interna. Estos servicios, porque no están contratados. Que de hecho, una de las emociones debería ser, tenemos que tener como objetivo quizás llevar a esta gente a un contrato. Entonces pues establecer esa prioridad de que en el camino cuando ya llegamos a los acuerdos, ya llegamos quizás, no sé si condicionales, que se ajusten a los contratos de la corporación. Así ir cerrando, ir cesando la práctica de no dar servicios sin contrato. Y así pues todo el mundo se cobre. Una pregunta, ¿y es personal? Para ponerse que hay 200 cajas. No, no, no. 200 cajas no. A mí que se me están venciendo ahora mismo 200 contratos. No, pero 200 cajas no. Si hay que entrar, ¿no? O sea, hay que entrar a un club. No, 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 no. Pero no me impide que yo... No, porque aquí hay una oficina de auditoría interna que tiene su director y tiene sus auditores internos. Pero la práctica, lo que está diciendo el licenciado, la práctica de que esto no siga sucediendo. Tenemos que reestructurar entonces la moción para la aprobación de la Junta de Gobierno. Cogiendo la sugerencia del presidente, pues que la moción concede varios pasos. Número uno, instrucciones al administrador y a su directora de contratación a los fines de que a estas empresas se les evalúe y se les incentive para que formalicen un contrato con el Fondo del Seguro del Estado bajo todas las normas contratales vinientes. Que cese ya esta práctica de servicios prestados para de contratos activos. Número dos, que se refiera a esta situación particular de estos cobros de estas empresas al comité de auditorías de la Junta de Gobierno y al asesor legal de la Junta de Gobierno para que los evalúen e informen a la autoridad consono con las disposiciones de la ley 98 si procedió o no a aprobar el acuerdo de pago por servicios médicos prestados por contratos vencidos que se nos han presentado, pues son 2.232.360 dólares con 93 centavos. No es una cantidad ínfima, una suma respetable de dinero. Y faltan, y faltan según. Y faltan unos cuartos según la compañera indica. Quizás se identifiquen, también hay unos que son menos de 100.000 dólares que aunque no están llegando a la Junta, es la misma situación. Y entonces un tercer punto es que el administrador le cite al auditorio interno y al comité de auditoría para descubrir esto. Exacto, y sea una auditoría para evitar en el futuro la repetición de esta práctica. ¿Dónde estamos que permitimos que nos sigan facturando? En contratos vencidos. Si es la corporación, si es el contratista que no cumple con la corporación, ¿qué alternativas tenemos para obligarlo? O si no... Y si es un servicio exclusivo. Verdaderamente exclusivo, esencial, pues entonces... También se nos trae esa información para saber. Bueno, en la gran mayoría de esos casos sí lo son. Hay poca gente que ofrece este tipo de servicios. Aquí no es como que están dando un servicio de área. Lo que pasa es que aquí miren, tiene radiología. Radiología no es un servicio tan esencial de que sea un solo proveedor para radiología. Habría que entrar en el mérito de ese proveedor. Inflantes. Inflantes. Este... equipo médico. Psiquiátrico. Eso... No hay... María pudo coger esa moción para cuestionar la meta de gente. Es una complicación. Sí, ahora mismo miren, poniendo un ejemplo. El psiquiátrico es de un solo año. Pero psiquiátrico aquí tiene una compañía que es esta que está identificada aquí. Sí, dentro de esas compañías hay como... Sí, hay como tres que dan ese mismo servicio. A nivel ISLA. Porque esta la contrató el sistema de salud de Puerto Rico en un momento. Eso no es mucho. Pero hay opciones. Hay opciones. Hay opciones. Hay opciones. Hay opciones. ¿Qué término resultaría razonable para el administrador? 30, 45, 60 días. Yo creo que podemos hablar de 30 a 10 si hubiera que cambiarlo. Pues que la última fase tiene un plazo de 30 a 10 para la próxima reunión de la Junta 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 de la Junta. Esa es mi moción. Yo la secundo. A favor. A favor. A favor. María cogió todo así. Y María está clara con la moción, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Ok. ¿Puede lo continuo? Ya. Muy bien. Continuamos. Continuamos con... Con el punto número 5 de la agenda. De nuestra autorización para la firma de acuerdo con CIE. Entonces, aquí está... Se queda... Ah, todavía quedaba. Ah, sí, todavía quedaba. Quedaba todavía el de la... Sí, el 4. Sí, continuo. Médicos legales. Correcto. Sí, los servicios médicos. Correcto. Correcto. Pues ahí tienen el listado de los contratos de servicios médicos, que son por más de 100 mil dólares. Voy a coger los legales porque eso... Ahí esa es mi especialización. Médicos, lo pongo tú. Queremos que quede claro en la minuta que el Comité Médico no pudo evaluar los contratos debido a la... pues, a la... pues, a la dificultad de la agenda del secretario y este servidor que estamos en el Comité. Pero, en la primera reunión del Comité Médico quedamos... eh... estuvimos de acuerdo que se eran contratos de... principalmente renovaciones. Eh... con una reducción en las tarifas, pues, el Comité Médico no iba a tener... este... ninguna discrepancia. En... en el término de... de tiempo, si eran también, eh... contratos de difícil... difícil reclutamiento especialista, pues, eh... si OGP los aprobaban, eh... pues, se podían hacer de dos a tres años, depende del... el acuerdo que tuvieran con el... con el proveedor. Sí. ¿Estos contratos tienen que ir a OGP también? Sí. Lo que estamos... lo que estamos sometiendo. ¿Cómo... ¿Cómo se alijera? Bueno, pasa que son cuestiones médicas. Sí, sí. Lo que ocurre es que el formato OGP requiere... que si es un contrato que amerita la aprobación de la Junta de Gobierno, y tiene que presentarse la evidencia, que la Junta ya lo hizo. Exactamente. Los documentos de apoyo del formato de PICO. Se lo digo porque yo soy la que lo hago en la Autoridad del Instituto. Sí. Y hace varios meses el licenciado se le envió OGP un documento explicándole... y a Fortaleza para... Sí. Se le envió para... explicándole lo que son los contratos de médicos, porque en administraciones anteriores ha habido algún tipo de... dispensa... para esa aprobación. Eso nunca se fue contestado, así que se siguen sometiendo. Sí. Y estos... Yo creo que no ha sido aprobado ninguno. Sí, por lo menos antes, lo que era salud no tenía que pasar por... Porque había una dispensa por escuchar que hicimos, pero no se aprobó. Y esta tablita, como son sobre 100 mil dólares por año fiscal, no ha sido sometido OGP, como muy bien dice la licenciada, porque requiere que si necesita la aprobación de la Junta de Gobierno, yo aneje cuando someto el contrato y toda la documentación y toda la aprobación de la Junta de Gobierno. Exactamente. O sea que hay un doble proceso. Exacto. ¿Pero cómo se puede expeditar esto? Ya lo hicimos, ya lo escribimos. A menos que OGP, como dice el administrador, no le conceda una dispensa por la particular naturaleza de la corporación, lamentablemente tiene que pasar por el proceso que es engorroso por su proceso. Igual que el Centro Médico es lo mismo. Pero, yo voy a facilitar uno. Los contratos legales, cuando la corporación es representada ante los foros judiciales, es casi imposible, es como decir, impensable, que los tribunales le acepten a usted paralización de procedimientos y demás porque el contrato esté vencido, o a usted le acepten la renuncia de representación legal. Yo vi los contratos, todos estos contratos legales, ¿se les aplicó el 10% que requiere la ley? Sí. Pues yo no tengo objeción, moción, para que se aprueben según presentado. Los contratos legales. ¿Hay entregarán? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Todos son necesarios. Un poco más del 10%. Le aplicamos un poco más del 10%. Y son todos renovaciones. Sí. Todos son renovaciones. Incluso los que ven en la primera página, que son peritos... De la Comisión Industrial, que son casos de todas las semanas. Exactamente, como dice la licenciada. La doctora Osema Mirabal, o sea, todos los que están en la primera página. Están que son médicos los primeros tres, pero ciertamente les pertenecen al área de accesorías por la naturaleza. Pero todos legales no son renovaciones. Hay contratos nuevos. Sí, pero hacen lo mismo. Es el mismo proceso. Seguro. ¿Asumen la representación legal de la corporación? Es correcto. ¿Y los médicos? Por lo menos de mi parte, si cumplían todos con lo que habíamos hablado en el Comité Médico, de que sean renovación, les aplique el 10% de reducción. ¿Todos son renovación? Sí. Y que... Y si se fijan... ¿Y son por servicios prestados? No, no, no. No, no. Estos son contratos. No, no. Pero la cuantía es... Yo le pago por... Ah, claro. Por cada... Por los servicios que pretenden. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si no llegan a ese tope, pues no se les paga. Se les paga por servicios prestados y facturados. Si se pasa, se enmiendan. Pero llevar las cuantías depende de lo que se factura. Seguro. 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 De mi parte no tengo ninguna objeción en los contratos médicos. No, para que se aprueben los contratos médicos. Ok. ¿Está bien? Era un punto... Como es un punto en la agenda, sugiero, ya que este es un punto, están mezclados. Oficialmente no hay problema con los legales y no los médicos. Hacerlo con una moción englobada, ya que están en el mismo punto. Así que poner la moción de que se aprueban ambos, tanto los médicos como los legales. A favor. A favor. Nada de circunstancias. Bueno, pues, muchas gracias. Permiso para retirarnos. No, no. No, no. Ah, sí. Gracias. Hay todavía... Bueno, tomen el cheque. Ok. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Ok. Entonces, el punto número 5, que se separa la firma de acuerdo con MCES. Esto es un acuerdo de... En realidad no es un acuerdo. Es un reforme del plan médico que vemos que se trabajó durante los pasados meses. Y la licenciada Domenech y directora de la red de recursos humanos. ¿Se puede pasar? Sí, la mandamos a buscar para él. Sí, la mandamos a buscar para él. Sí, la mandamos a buscar para él. Gracias. 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 Muchas gracias. Ah, y el Brokers, el Net Admit, también vamos a pasar. Nuestra Directora de Recursos del área de Recursos Humanos, Angie Hernández, y el Brokers de Plan Médico, el Director. Vamos a pasar esta. Bueno, para hablar sobre la firma del acuerdo con don Cínez. Sí. Me pidieron que prepararan unas palabras para que explicara la negociación. Y tomen las notas, si no nos molestan. Se las dirigí a los señores Jesús Rodríguez Rosa y a Angie Hernández Román, que están presentes en el Estado y en el Estado y en el Estado y en el Estado. Se dirigió a memorándum explicativo de la negociación con Medical Card Systems. Si hablo muy bajito, me lo dicen. Memorándum explicativo de la negociación con Medical Card Systems, MCS, de los acuerdos del Experience Refund Agreements para los años Póliza 2013, 2014, 2015 y 2016. Al momento de ser nombrado corredor para el Plan Grupal de Salud de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en marzo del corriente, el señor Jesús Rodríguez Rosa, administrador, indicó las directrices generales y los objetivos a lograrse con el plan corriente, al igual que con las renovaciones. Una de esas directrices fue reunirme con la señora Angie Hernández Román, gerente de Recursos Humanos, para lo cual le solicité cita y nos reunimos unos días después. En nuestra reunión, luego de presentarle mis credenciales, le pedí a la señora Rodríguez Román que me pusiera al día de todo lo pendiente con el plan y de las situaciones más imperantes en las que le pudiera asistir. La señora Rodríguez Román me explicó que lo más imperante era la resolución de los pagos por concepto de los Experience Refund Agreements con MCS para los periodos 2013, 2014 y 2015, que para su sorpresa, al aceptar su posición a principios del año corriente, encontró que estaban sin resolver. Y también en el periodo 2016, que por contrato debía ser negociado para el 30 de abril del corriente. Procedí a pedirle copia de los documentos del acuerdo para dichos periodos, al igual que información del estatus de las negociaciones. La señora Rodríguez Román procedió a explicarme que la oferta de MCS no le cuadraba, que entendía que debía ser mayor y que hiciera todo lo posible para mejorarla. Con dicha información, y claro con la petición de la señora Rodríguez Román, comencé mi proceso de análisis de la situación para luego proceder a negociar con MCS. A continuación, la narrativa de dicho proceso de negociación. Luego de estudiar los contratos, y luego de estudiar el detalle de la oferta inicial de MCS, que en aquel momento era de 38.296 dólares, para el periodo 2013 al 2015. Por los tres años era 38.296. Lo primero que me vino a la mente fue, ¿cuán correcta estaba la señora Rodríguez Román en cuanto a que la oferta debería ser mucho mayor? Procedí a concertar reunión con ella para decirle lo anterior, compartir mis hallazgos y explicarle cuáles iban a ser las bases para la negociación, con lo cual esperaba poder conseguir para el fondo una cantidad considerablemente mayor. Ella me pidió que tratara de incluir también la resolución del periodo 2016, y me confió que su ilusión era que el fondo pudiera recibir cerca de 1.5 millones de dólares de MCS por el refund de todos esos periodos, que era una cantidad que necesitaba. Tragué un poco con ese número, le dije que eso no iba a ser fácil, pero que de los cobardes no se ha escrito nada, y salí bien consciente de cuál era mi misión. Mi primera reunión con MCS para esta negociación, que de inicio se circunscribió al periodo 2013 al 2015, que es el que ellos ya tenían analizado, fue con el CFO, con el Chief Financial Officer, de su división de MCS Life, bajo la cual se provee el plan grupal del fondo. Esta reunión fue coordinada por la Vicepresidenta de Ventas, Renovaciones y Servicios y por la Directora de Cuentas de Gobierno de MCS. Y aunque fue cordial, no fue muy productiva, cosa que esperaba, pues los números que les presenté, que a propósito no estaban respaldados por mucha explicación ni análisis, fueron muy agresivos, pero sí pude sentar las bases para que estuviera claro de cuáles iban a ser mis argumentos generales de negociación. Le pedí al CFO que revisara sus números en base a mis argumentos, y que yo iba a completar el análisis de los míos, y quedamos en reunirnos en un par de semanas para comparar números y tratar de llegar a un acuerdo aceptable a ambas partes. En esa próxima reunión, los números que me presentó, aunque muy superiores a los 38.296, no coincidían con los míos, y yo me sentía muy confiado en los míos, por lo cual no se logró acuerdo. En esa reunión me di cuenta que este CFO, por más que quisiera, tenía sus manos atadas en cuanto a su margen de negociación al lenguaje del acuerdo, así que decidí contactar al Presidente de MCS para continuar la negociación. Tengo una muy buena relación profesional de muchos años con este Presidente, y al contactarlo le pedí reunión fuera de MCS, para que fuera más relajada, y él accedió. Y me dijo que también iba a traer al CFO corporativo, que al igual que él, reportaba a la Junta de Directores, pues para el tipo de negociación financiera que él estaba planteando, el CFO corporativo tenía que avalar cualquier acuerdo. Acordamos reunirnos para desayunar en Madeline, en la avenida de Diego, cerca del Mall de San Francisco. Esa primera reunión fue muy productiva, y provocó entre nosotros tres, y provocó otra entre nosotros tres. Esta segunda estableció los acuerdos preliminares para una tercera, a la cual el CFO corporativo trajo al CFO de MCS Life, donde finiquitamos la mayoría de los detalles, y en llamadas de conferencia subsiguiente, finiquitamos las cantidades finales y el settlement que le hice llegar a Jesús hace unos días. Ahora un repaso de cuáles fueron mis argumentos y cómo llegamos a las cantidades acordadas. Mis argumentos para la negociación del periodo 2013 fueron los tres siguientes, y el punto número cuatro explica la negociación del periodo 2016. Primer punto, el IBNR. Ese es un punto que posiblemente para el señor Rivera sea conocido, pero para los demás no, es las letras IBNR. Incurred, but not reported. Reclamaciones incurridas, pero todavía no reportadas. Ese es un término que utilizan las compañías para bregar con reclamaciones que se incurren hasta cierta fecha, pero que por diferentes razones no se han reportado todavía. Las compañías tienden a hacer una reserva para eso, y estaba en el contrato entre MCS y el fondo. Los acuerdos firmados del Experience Reform Agreement permitían una provisión de hasta, y hasta entre comillas, 3% para el IBNR. Y esta palabra, hasta, fue clave, pues convirtió ese 3% en una cifra máxima sujeta a análisis y revisión. Y mis argumentos con el IBNR tuvieron dos bases. Primero, que dada la peculiaridad de la experiencia del fondo, de que sus reclamaciones de farmacia son aproximadamente el 50% del total, y que el IBNR en reclamaciones de farmacia, después de tres meses, se acerca actualmente a cero. La provisión del 3% había que reducirla también por el 50% debido a la farmacia. O sea, del 3% total al 1.5. Segundo, y el más importante, que dado el hecho que ya habían pasado más de tres años desde el cierre del 2013, y más de uno desde el cierre del 2015, que era innecesario hacer provisión alguna de IBNR para este período por dos razones. Una, que las reclamaciones del 2013 y 2014 actualmente requerían cero de provisión, y las del 2015 requerían una provisión tan menor al 1.5 argumentado en el punto anterior, que prudentemente podíamos llevar su provisión también a un 0% de provisión. Por consiguiente, solicité que dado lo anterior, en lugar de provisión, usara las reclamaciones reales incurridas y no provisiones. MCS vio validez en mi argumento. Eliminó la provisión de IBNR e hizo un runoff. O sea, tiró, hizo una tirada de todas las reclamaciones que quedaban pendientes. Todas. Médica, dental, farmacia, todo. Del 2013, de enero 1 de 2013 al diciembre 31 de 2015. Este runoff probó mi argumento. Pues produjo un nivel real de IBNR de 235.743. Cifra muy inferior a la provisión de IBNR que ellos habían puesto sus números, pero que era de 999.260 dólares. Una diferencia de más de 770.000 dólares. Como nota de interés, el IBNR real, en base a reclamaciones incurridas antes de 12.31 de 2015, pero reportadas hasta abril 30 del 2017, resultó ser de 0.72% versus un 3%, Javier, que tenían ellos. De 3%, de 3.00, vamos a 0.72%, el IBNR. Ya tenemos entonces, como es la ley de los grandes números, esto es un grupo de más de 500, tenemos la ley de los grandes números, podemos aplicar una experiencia actuarial exacta. Y eso nos sirvió entonces después en la negociación del 2016 que vas a ver ahora. Punto número 2. El EAP, o Programa de Ayuda al Empleado. El PAE. El PAE. El PAE. El PAE no estaba muy específico, no estaba especificado en el acuerdo. Debido a eso, argumenté... Esto es lo que yo estoy hablando aquí. ¿Me están grabando? ¿Eso está grabando, la verdad? Sí, está grabando, sí. Ok. Estamos en vivo. Sí. Y a todos, perdón. Y que se tenía que devolver... Perdóname, no se está grabando, se está transmitiendo en vivo. Perdóname, yo no puse, yo no puse bonde. Debido a eso, argumenté que no se podía sumar a las reclamaciones incurridas el PAE, y que se tenía que devolver al POTE. NCS argumentó que el PAE, aunque no esté especificado, es un gasto de reclamación bona fide, del cual se beneficiaron los empleados del fondo, mas me mostraron comunicaciones entre las dos empresas a esos efectos, y del conocimiento específico de la inclusión de este beneficio en el plan. Un momento, perdón. Estamos robando algo acá. Yo estoy viendo en el documento, si es de asunto... ¿Cuál está abriendo, el acuerdo o el CEROMED? El CEROMED. El CEROMED tiene una clase de confidencialidad. Sí. Al menos a veces debería ser... Y esto se está transmitiendo. Y esto se está transmitiendo en vivo. Y esto se está transmitiendo en vivo. Es que esto es un asunto que debería estar de ser toda la transmisión. Pero al menos ya va a ser duro. No podemos continuar porque estamos en vivo en la transmisión. Teniendo el acuerdo una cláusula de confidencialidad, y siendo esto una transmisión en vivo, estaríamos nosotros violentando la cláusula de confidencialidad. Ok. Así que esto... Yo presentaré la moción para que se pasen los asuntos... Que se altere la agenda y se pase la secundos. Por favor. Continuamos. Sí. Sí. Vuelve ahorita cuando salgamos de estar en vivo. Espero fuera. Sí. Sí. Gracias. Vamos con el punto 6. Y... Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 La norma y procedimiento para la emisión de cartas de relevo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Por favor. El segundo punto que tenemos es la orden administrativa para establecer funciones y reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Seguridad Corporativa. Básicamente la enmienda que se hizo se hizo este documento es que la Oficina de Seguridad Corporativa revisó funciones y a modo de poder ampliar funciones para esos oficiales de seguridad corporativa que no estaban dentro de este procedimiento establecido, dándole funciones para mayor seguridad dentro de todas las dependencias, estableciéndole unas medidas de monitoreo continuo en todas las áreas. Básicamente eso es lo que se ha tratado en este procedimiento. No es un cambio mayor. Antes el oficial contratador el que hacía esas funciones y el oficial de seguridad corporativa lo que está estableciendo es que ese oficial de seguridad corporativa que es un plano nuestro realiza esas funciones. Moción para que se apruebe la orden administrativa para establecer funciones y reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Seguridad Corporativa de otros centros de Estado. ¿Se recunda? Por favor. El próximo que tenemos el próximo que tenemos es el de gastos de funerales. La orden administrativa de gastos de funerales. Básicamente el cambio que se le hizo a esta orden administrativa, esta es una de las que atiende lo que habíamos hablado anteriormente en otras reuniones sobre el señalamiento de la Oficina del Contralor. En el 2004 se había establecido que se tenía que aumentar la cuantía de pago por gastos de funeral a esos lesionados que moran por algún accidente y esta orden administrativa no se había atendido. Nosotros estamos atendiendo esto con requerimiento de ley y aumentando la cuantía de 600 dólares a 1.500 dólares. ¿Y cómo se paga? Esto es a través del área legal. Cuando el paciente, el familiar incurre en ese gasto de pago de funeral, pues ellos hacen el trámite correspondiente acá en la Oficina Legal. Básicamente eso es de hasta 1.500. ¿Y ese lo sugiere contra él? No, este es uno de los documentos que habíamos hablado, que están señalados por la Oficina del Contralor, cuando la corporación de agencia cambió a corporación y la ley 83 establecía que teníamos que revisar todos los documentos normativos y atemperarlos a lo que es corporación. Nosotros nos encontramos trabajando eso, que lo habíamos discutido en las reuniones anteriores y este es uno de los señalados en ese incógnito. ¿Esto es un beneficio a la póliza? No, esto es un beneficio a ese lesionado que muere por un accidente. ¿Del trabajo? Del trabajo. Sí, de la póliza. Por eso, es año añadido dentro de la póliza, se le está ofreciendo un seguro funerario. Sí, pero yo entiendo el punto, ¿por qué se suma de 600 a 1.500? Porque es un requerimiento, el requerimiento de ley en la ley 257 del año 2004, que se aumentara la cuantía de 600 a 1.500. Ah, ya hay una ley que... Sí, no, en la cartita que le sometí, explica, y en el propósito de la orden, igualmente... Atemperarlo a la ley. Atemperarlo a la ley, básicamente atemperarlo a la ley. Bueno, yo creo que no estamos... No, tenemos quórum, no pasa bien, tenemos que parar. No tenemos quórum. Tenemos el quórum justo, si se va a uno, le separamos el trabajo, hasta prevé. Cambio el tema. un señalamiento contraria dentro de la crisis dentro de la crisis que hay y el que hace el doble hace el doble si mi amigo lo crema por 700 le voy a dar 700 eso va con el seguro social no, eso no va un beneficio del lesionado de la corporación pero el seguro social también tiene un beneficio al cónyuge no a los hijos de hasta 255 dólares o sea, le reconozcas esa cantidad le llega un chequecito por esa cantidad dos años después pues fíjense no, que en menos de dos meses es al cónyuge si no hay cónyuge supércite, los hijos no tienen derecho a reclamar es lo primero que le dicen cuando usted notifica el fallecimiento y solicita la cancelación del pago del seguro no hay nada no hay nada o sea, no hay nada no hay nada sí 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 es sí Gracias. 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 El próximo tema que vamos a presentar es el manual de uso de estacionamiento. Igual forma, la Oficina de Seguridad Corporativa revisó el documento, entendía que había que actualizarlo. El documento nuevo que ustedes tienen habla sobre normas y procedimientos. El documento anteriormente se llamaba Manuel y básicamente estableciendo unas medidas para que sea la Oficina de Seguridad Corporativa el que tenga el control sobre el uso correcto y también a su vez que ellos estén a cargo de cómo orientar a los empleados de la corporación sobre las medidas que tienen que llevar para usar correctamente el uso de estacionamiento de todas las dependencias nuestras. Tengo un solo señalamiento. No se nombra aquí a la Junta de Gobierno por ninguna parte. ¿Cómo se va a trabajar el proveer de estacionamiento a los miembros de la Junta? Ah. Es el único señalamiento que tengo. Realmente no es necesario el que se incluya a la Junta porque esto es para uso exclusivo de los empleados de la corporación. Y en el caso de asignarnos un estacionamiento a los miembros de la Junta, la Oficina de Seguridad Corporativa se encarga de asignarles cada vez que ustedes vienen acá un estacionamiento. Esto básicamente es para los empleados de la corporación. Esto no aplica a visitantes. Porque los empleados de la corporación tienen que llenar cierta documentación para poder asignarles un estacionamiento. Tienen que tener un sello muy diferente a... Con la licencia. Con la licencia, con la red. Exactamente. Moción para que se aprueben las normas y procedimientos para el uso de estacionamiento de la corporación, del Fondo del Seguro del Estado. Por favor. Por favor. No sé si quieran tocar el próximo... Como habíamos hablado en reuniones anteriores, los próximos documentos normativos, si ustedes quieren que se los mencione, básicamente es para derogarlos, son los que están señalados dentro del informe del Contralor. Los documentos están en desuso, ya no se atemperan a la realidad operacional de la corporación. Se presentaron, ¿verdad?, en la agenda de hoy, pero... Todos están en esa categoría, o sea, en desuso, o sea, no hay nada... Eso se... Exactamente. Cada uno que se les presentó tiene la certificación donde establecer por qué ya el documento no tiene, ¿verdad?, que no es válido para nosotros. Hay otros procedimientos que lo invalidan. Función para que se apruebe del punto 6, asunto del administrador, de la E a la M, para derogación de normativas y ordenes administrativas que están en desuso. Lo único que tenemos pendiente es, ¿verdad?, que se había quedado de la reunión anterior y se había indicado que se iba a trabajar la parte solar guía médica, de que nosotros, de qué manera podemos trabajarlo, ya que son requerimientos del departamento de salud y en la medida en que, ¿verdad?, podamos entonces sentarnos y poder verificarlas para que posteriormente pasen para la aprobación. Eso se trató de trabajar con el comité médico, pero la dificultad del secretario de la agenda, pero ya se refirió a la doctora de Seda del departamento de salud, que es la que trabaja los protocolos de salud, para que nos lo revise, nos dé su opinión. Y con eso, yo entiendo que para la próxima reunión ya lo podemos prácticamente, era para una revisión de que estuvieran cumpliendo con salud, es lo único que, el trámite que se está trabajando ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias. Diego, buenas noches. Sí. Bien. Gracias. Bueno, ya estamos terminando entonces, pasamos a los asuntos desactuados, así que en conformidad con los requisitos, vamos a pasar a la presentación del consultor de inversiones Gavion, Gavion, lo puedes adelantar, es la compañía que se está evaluando para asumir la consultoría de las inversiones entre la corporación, es una compañía que está atendiendo otras agencias de corporaciones en el gobierno de Puerto Rico, como por ejemplo, la Administración Dependente del Retiro, tiene una experiencia vasta en asuntos gubernamentales y atienden una serie de corporaciones públicas y privadas en Estados Unidos, como por ejemplo, compañías de los documentos de agua y demás, el señor va a darnos una breve presentación de su expertise y la experiencia que tiene para poder atender los asuntos y sus funciones. ¿Alguien tiene problemas con el inglés? Ninguno. Dicho eso, pues, él nos trajo la información que vamos a tener, yo sugiero que posterior a la presentación de él, vaya esto a la evaluación al Comité de Asuntos Financieros, de manera que podamos entonces tener la oportunidad de poderlo mirar con el compromiso de poder adjudicar una votación a favor en la próxima reunión. Y que quede claro que el actual contrato de inversión se ve en el 30, ¿verdad? Se ve en el 30. En el 20-18. En el 20-18, constructivo. Lo que estamos evaluando es cancelar. Thank you, sir. Si, ellos no, cabe señalar que aunque se le ha requerido, ellos no nos han prohibido la documentación para poder meter su contrato y al amparo del 10% de descuento que exige la orden ejecutiva. Ok. Gracias. 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 Si, entonces, ¿E Connections de Lectures? Ya desde el 20-18. ¿Quéちゃ Доño? Gracias. 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 ¡ anyone quiere terminar, de bien en mi rio! Estamos en contacto. Gracias por que shoes conversemos en contacto. La verdad, se tudinamos. Perfecto. Gracias. I know y'all have had a very full schedule, so how much time should I plan on taking? But I know you don't want to listen to me go through this entire presentation. Go ahead, we have now... 15 minutes? I mean... Okay. I need 10 minutes or 15 minutes. Okay. All right. Well, first of all, thank you for letting me be here today and present. We're an investment consulting firm. We advise on $24 billion worth of assets. We're based in Memphis, Tennessee. We have clients all across the United States, and we have clients here in Puerto Rico. We have worked for Puerto Rico and Public Employees for the last three years, as well as Puerto Rico Judiciary Retirement Plan for the last three years in that process. And we serve as investment consultants. One thing about our firm is that we're 20 employees. We have approximately 50 clients, and we only do investment consulting. We don't manage money. We don't do brokerage or commission. So you pay us a fee. We advise you on what your asset allocation should be. We advise you on how to implement and review your investment policies. We're willing to sign on as a co-fiduciary with you, which has actually been a big topic lately, as so many plans won't do that. So we'll be right there with the board with our recommendations, and we'll be a co-producer here on the recommendations that we make to the plan. So just a little bit about us, if you turn to tab 1, page 4, of the 20 employees that we have at the firm, 10 of them have equity. And the three of us have worked together for 27 years. The shortest tenure of those 10 that have equity is nine years with the firm. And if you look on page 5, we have a short organizational chart. I'm the CEO of the company. I work on Puerto Rico employees and Puerto Rico judiciary. And if I was fortunate enough to be retained by you, I would be the person on your account as well. So you're not getting a junior person that only has a few years of experience. I have 27 years of experience in doing investment consulting work. That's what I've spent my whole career doing, starting as an analyst, working up to a consultant over that time, and CEO of the company currently. That's your staff, right? Yes, that is. So that's the entire staff that you see on that page. If you flip to tab 2, page 7, what you will see is a list of our clients. So you see clients, in addition to Puerto Rico, we have the city of Chattanooga. We have Dallas Area Rapid Transit, which is the bus and train system in Dallas. We have Memphis Light Gas and Water, which is the large public utility based in Memphis, which is municipally owned. We have clients such as Baptist Health South Florida. That's a very large Baptist hospital system in Coral Gables, and they have hospitals all in South Florida that's nearby. We have clients in New York. So if any of you are art aficionados, Jackson Pollock was a big artist. We do the Pollock-Krasner Foundation, that's his art foundation, is a client up in New York. So we have clients up there as well. We have HCA as our largest client. It's a publicly traded hospital. Hospital Corporation of America is what it is, but they have about 250 hospitals all across the United States. So a large client. Miami-Dade Community College Foundation, which is the largest community college in the country, over in Miami. It's been a long-term client. So you see we have a broad mix of clients, and we work with endowments. We work with foundations. We work with municipalities on the insurance. It's not workman's comp insurance, but Samaritan Risk Retention Group is a medical malpractice captive insurance for Baptist Health System in South Florida. So we have familiarity with that. We've worked in the past with HCA's medical malpractice insurance. So we are familiar with some of the insurance regulations as well on our client base. And then on the scope of services in tab three, you look on page nine. Part of what we do is to construct a report that you'll have every quarter that looks to make sure you're in compliance with your investment policies. The worst thing you can do as trustees from a risk standpoint is to have written investment policies and not follow them. So what we start our report with, and I have a sample report here I won't take you through, but you can look at. A sample report that we will make sure that we'll check the policies for that, and we'll note it. If there's any policy violation, that's the first thing we start with our report with. So your minutes can document, we had a policy violation, here's what we did. So if you ever have any criticism, you can say, we were aware of it, here's what we did to get back into compliance or to make an exception because an exception needed to be made in this particular circumstance. So we start that, we'll review your investment policies, we'll work with staff to do that, and review that, make sure they're current. And so that's what we talked about on page 9. On page 10, the second service we work on is asset allocation. So you know what means the most on how you're going to perform. It's how much do you have in equities, how much do you have in bonds, how much do you have in alternatives, and what that mix should be. We sit around a table just like this, all the investment professionals, every quarter, and debate the market outlook. And we're not given a 10-year outlook, we're looking at the next three years and say, what do we need to do? What's expensive? High-yield bonds are expensive right now, we need to reduce our exposure there. What looks inexpensive? Back at the beginning of the year, we were increasing our international exposure. I mean, that's rallied up. Every time on the investment policy. Yes, within the constraints of your investment policy. We're important to that. Yes, sir. And we'll go through that with those constraints, but we'll come in with an opinion. So if you have cash coming in or cash going out, we'll make a recommendation on where that should come within your investment policies, but where that money should come from or be added to. So it won't just be automatically less true to target, but for some reason, again, high-yield spreads are real tight. Maybe let's take all that from the high-yield manager and not just automatically, robotically true to target, because there might be circumstances where we shouldn't do that. If you get a complete regular, do we already meet to the money managers? Well, we do. So we'll meet regularly. So two things. With $23 billion in Memphis, Tennessee, money managers are constantly coming through us. So FedEx corporate offices is right across the street from us. So they come see FedEx. They come see us. They go to St. Jude's Children's Research Hospital, which is there, and the city and accounting government. If we were in New York City with $23 billion, they might just skip over us. But because of where we're located, if they come to town, they come to see us. But we also go to see them. So that's part of our due diligence process when we go visit with a manager. We'll go visit. So managers that are in your portfolio. So when we were hired by Puerto Rico employees, a couple things. One, we already were familiar with TAP in Canada, which I know you use as well. So we've been to see them in Miami. Local managers here, they were looking at doing a local manager program. I've been to see X Square. I've been to see San Juan Asset Management. They have exposure to Grupo Guaycon. They have exposure to Advent Morrow. We've worked with them on some of their older funds that have required extensions. We've worked with them on what's fair for fee reductions because those funds have gotten so old. So we've worked a lot on trying to come back and say, all right, that fee was fine, but this fund is 15 years old. It's in the liquidation stage. We shouldn't extend at the original fee schedule. So we've worked with those kind of reductions and trying to help you reduce your costs and your expenses in that process. And that's one thing that we'll bring our entire $23 billion. When we look at your managers, there might be ways we can either reduce the number of managers or even look at how that fits with our total assets to help negotiate a better fee schedule. So we'll try and do that as well. But we'll come up and we'll do an asset allocation study for you and make recommendations and work with staff on that process. Page 11, Mr. Rivera, is where we talked about our search process. So you can see we have four steps, level one, two, three, four. Level three is that on-site visit. And so we'll do an on-site visit before we'll recommend a manager to you, but we'll also have regular dialogue with that manager. So if we see a manager that has a really bad month or even a really good month, we want to understand why they were either way above, were they taking more risk to get that return, or if they were way under, did they take more risk and were wrong, you know, and why did that occur? So we're trying to come in with those opinions. And then that gets to the reporting that we provide back. So we'll do a summary monthly report. We'll do a detailed quarterly report that we'll issue to staff and to the board. And basically tab four is a sample manager search. So it just goes how we'll evaluate a manager. I won't take you through that for time purposes, but it's there if you want to look at it. So this was a small cap search that we recently did for a client. So it goes through the analytics that we look at. Tab five is a sample performance report. So you can see we do a little market overview, and then we jump into the performance of the account by manager in total and by manager. So you can see that. Tab six is a bio, is all our bios of the team. So you can see that, again, these are the owners, just the owners of the team. So you can see the group that we have there and the backgrounds they have. And then tab seven is our fee proposal. So on tab seven, page 82, you see the fee proposal. We're quoting an annual repayment fee of $155,000. We are well familiar with the 10% issue, and so there'll be 10% coming off of that as well. What's the only way is the page? Page 82, tab seven. So with that, that's quarterly meetings. We're already coming here to meet with Puerto Rico employees. We are pricing what I feel is aggressive prices. We're talking to a number of the plans here on the island as well, but we already have clients here. We want to be part of the solution that's going on here. I've gotten a very good understanding in dealing with GDP and Puerto Rican bonds and everything else that's going on as I've been working with employees and their lack of funding that's going on in the plan. So I understand that. I gained a sense over the past three years of coming down here, the issues that y'all are dealing with down here. And again, we want to be here. I'm committed as far as personally as the CEO of the company to make sure we put whatever resources we need to make sure you have a successful plan and we work with your staff to be able to accomplish that. So we put that fee together, quarterly meeting, all the ongoing monitoring, all the recommendations, and it won't just be our fee, but it'll be working to try and figure out are there other ways we can save money inside the plan from an expense standpoint. So that's the 10-minute version. I'll be glad to answer questions and go into more detail, but I wanted to give you the quick version because, again, I know it's already been a long, long day. If you need another time, check it. Okay. Are you familiar with the company portfolio? I've looked briefly. So Laura and I just recently just had a discussion, and I've seen it, and then I'd seen some old stuff about a year or so ago on the portfolio. So I'm just a little familiar. I'm a little familiar with what you're dealing with on the trans bonds. And of the managers that you employ on the list that I saw, I'm probably very familiar with half your managers to two-thirds of your managers. There's a few managers on there that I'm not familiar with that we'd have to get up to speed on, but most of the managers I'm very familiar with. And you're, you know, obviously as an insurance fund, you have a lot of fixed income orientation, but really for an insurance fund, I was surprised at how much you have in alternatives. So we'll definitely get up to speed. And all your alternative managers, again, I already know a number of them because Puerto Rico Employees has a number of the local managers that you have as well, and then a couple of the others on there I was familiar with, just because they're, you know, large national firms as well. As part of the construction progress, you can work with the update of the policy investment too, might this be? I can. So, yeah, we'll update those and review those for you, but we'll definitely work within all those policies that you have. And also you have a monitoring system, I think, to sell the market value of the investment usually weekly. So we can access that? We do. So who's your custodian? Chase. Oh, it's JPMorgan Chase? Yeah, JPMorgan Chase. Okay. So with JPMorgan Chase, we should be able to get electronic links into that system. And whether it's, I don't know if we can electronically download straight into ours, but we can definitely electronically view that entire system. So we'll be able to pull that down, and, you know, we'll be looking at that in detail monthly and being able to check for compliance issues. So you mentioned in the presentation you've been involved with Puerto Rico clients for the last three years, so I guess you're pretty familiar by now, unlike other companies, with the whole Provenza environment. And I guess my question would be unfair if I would ask, have you ever participated or had clients that have gone through anything sort of familiar or similar to what Provenza is? But can you talk me through that? I mean, there's a lot of changes, and it's going to be a blank notebook, basically what's going to be happening in Puerto Rico in the next couple of years. But you have the experience. You've worked with retirement portfolio employees, and you know what's been happening in Puerto Rico. But in your experience, 27 years, as you mentioned, have you gone through things that can be said to be similar to Provenza and the whole restructuring process that's going around? Yeah, it's very unique what y'all are going through. There's really, you know, if you look at Puerto Rico employees, you know, you really have the city of Detroit that's gone on. And I've met with a couple of trustees and talked to the trustees. Actually, I'm on a panel with one of the trustees at a conference about the city of Detroit and what's going on coming up later in July. But, you know, what I've definitely learned from that is, you know, it's Luis Calizo is the current executive director over there at Retiro. Natalia Palmer was the interim, and Pedro Ortiz was the prior. So I've worked with all three of them in that process. And some of that has been helping them prepare to meet with Provenza. Some of them helping them prepare to meet with Afaf. It's me reaching out directly to Afaf when they've needed me to. And I think it's part of the reason, and you'd have to ask them specifically, but part of the reason why they switched to our firm, which we're a mid-sized consulting firm. $23 billion is a lot, but we're not, you know, $200 billion. But as a mid-sized consulting firm, they wanted a senior person to service that that would really roll up their sleeves and not give them just an off-the-shelf answer that they give for other people because the situation that y'all are facing here is very unique. And with that, they wanted somebody that had my experience in the business and that they liked the fact that we were assigned a senior member of the team to be able to deal with that because you have such unique situations going on. And so though we haven't necessarily covered that, I do have that 27 years of experience that I can bring to bear and the ability of CEO to make sure if we need certain resources or I need certain resources at the firm, that I can allocate their time appropriately to make sure we take care of you. And without going to any specifics, you did mention that at least you're aware of the whole GDP trans issue, so at least you're up to speed a little bit in an online area. Oh, yeah. But not necessarily for the corporation, but you've heard of the whole GDP issues at least with public employees. Yes, I am because they had funds that were called early and prematurely into the GDP before the bankruptcy. Right. So they had assets held there as well, just as you do understand as far as a little bit about the trans note and the delay of payment on that or agreement for another one year on that. And I understand, you know, you don't like it, you don't necessarily want to recommend it, but on part of it, do you have another choice in that matter? And so I understand the dynamic that you're working within. Okay. And it has to be, you know, what is the give and take and what is the process? And, you know, when I come in and I'm working for you, I'm going to be wearing the fiduciary hat of the state insurance fund. So, you know, there'll be recommendations based on with that understanding, but at the same time, I understand the mechanics of what you're working with and what may seem as simple, oh, no, we can't do that. You have to look beyond as far as what is the bigger picture of that to really evaluate the situation, and that's what I'm willing to roll up my sleeve and get involved with. Thank you. And, again, I don't want to take up too much time, but that's our presentation. We would love to work for you. We would love to be part of the answer that you're doing here. I feel like we've put together a competitive proposal with what we have here, and, again, and with the service level, I can tell you, you know, I'll be down here. I'm always available call, phone, and between this and the employees and judiciary accounts, I'm on the island regularly, so I can meet in person, but I'm also, you know, I travel with my smartphone, so I'm checking emails constantly, and, you know, whether I'm covering a client somewhere else, I'm usually very accessible via phone. It's very important to understand, you know, Puerto Rico faces big challenge, the crisis has come, and it's very important you're working very close to my legal, but you're a board advisor's legal, but it's really, because the big challenge is coming. So, big crisis, we are, we're going to actually, you guys, with this, just tell us, okay. Thank you. Thank you. I appreciate your time. No, thank you. I'm here. I don't think you leave everybody a car. Okay. Thank you, Robert. Thank you. Yes. Okay. Yes. Yes? It's a good one. Yes? 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 Gracias. Gracias. Gracias.